...unas cascadas en la montaña de la flor. Pero hay que caminar una hora para llegar a las cascadas. Pero ha de ser bonito. Y es un terreno que no está... No, montaña. Ay, ahí es helado. Ahí es frío, frío. Bueno, Gustavo López. La temporada de verano ha comenzado y son cientos de hondureños que se trasladan a las zonas costeras los fines de semana o cuando tienen tiempo libre en busca de sofocar el calor ya sea en un balneario, playas, ríos o lugares donde simplemente se pueda andar un chapuzón. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en esta temporada uno de los productos de mayor demanda son las piscinas inflables y todos sus derivados, tales como los flotadores. No todos tendrán ni el tiempo ni el dinero para poder viajar a un lugar turístico, por lo que ya están considerando quedarse en sus hogares y elegir la alternativa de comprar una piscina. Azucena Méndez, microempresaria del rubro, aseguró que este producto ya se está moviendo. Hay movimiento. Empieza como empieza. Pues la gente se está sofocando. Pues muchas calores debido a las calores, ¿verdad? Y pues esperamos que sea un verano exitoso. Tenemos huetes de playa, tenemos anteojos, vendemos piscinas inflables, vendemos flotadores, vendemos piscinas de tubo, de las que no se inflan. Y lo mejor a los mejores precios. No todos los ciudadanos podrán viajar a un lugar turístico con su familia, ya sea por actividades laborales o por incapacidad económica. Por lo que la alternativa de comprar una piscina e instalarla en sus hogares es una buena opción, considerando que los precios de estos productos prácticamente se mantienen. Los precios han subido, pero poco. O sea, todavía accesibles. ¿Ustedes creen que no hay un gran cambio en comparación al año pasado? No, la verdad que no, este año no. Bueno, mire, le tenemos de piscina desde 150 hasta 3.200 lempiras. Y igual los flotadores, desde 100 lempiras hasta 350. La microempresaria informó que están ubicados enfrente del desvío a Lomas del Carmen a la par de la entrada a la cosecha en San Pedro Sula. Así es, a la gente que tiene planeado, ¿verdad? Quedarse en su casita, pues venir por sus piscinas o sus flotadores como gusten. Tenemos los mejores precios de la plaza. Será un gusto atenderles con los mejores precios. Honduras está llena de maravillas turísticas, pero si por alguna razón usted no puede viajar en esta temporada de grandes calores, podría considerar comprar una piscina. Y con el apoyo en cámaras de Honduras,